Y aquí llegamos, de la tierra más linda que hizo papito Dios mío, ¡ahí va! Colombia, tierra querida, himno de fe y alegría, cantemos, cantemos todos, gritos de paz y alegría, vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida, tu suelo es una oración y es un canto de la vida, tu suelo es una oración y es un canto de la vida, cantando, cantando yo viviré, cantando, cantando yo viviré. ¡Caño, que guapa! ¡Esto se acabó, bacano! ¡Ven, mirá! Pon allá, cuidao, que hay otras tropas, ¿no? Colombia te hiciste grande con el furor de tu gloria, la medita, toda canta, la floración de tu historia, vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida, tu suelo es una oración y es un canto de la vida, tu suelo es una oración y es un canto de la vida, cantando, cantando yo viviré, cantando, cantando yo viviré, cantando, cantando, cantando yo viviré, cantando, cantando, cantando yo viviré, cantando, cantando, cantando yo viviré, lleno, velito, con su ritmo y sabrosura, festar a la cadena, vamos todos juntos, haciendo las manitas, un, dos, yo soy Benito, me vengo a presentar, para que sepa narizante, y también todo mal, yo no necesito mostrarte el ombrillito, ni me niemes, no necesito pa' ponerte a bailar, vamos arriba, moviendo la cadera para atrás, vamos abajo, y empiezas a saltar, vamos arriba, moviendo la cadera para atrás, vamos abajo, y empiezas a saltar, vamos abajo, y empiezas a saltar, ¡Gracias! 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 ¡Qué alegría ser colombiano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Cantando, cantando yo viviré, 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 cantando, cantando, cantando yo viviré, Al aire te doy chirra la canción al chino, ¿no?